Eh, raíz cúbica, en verdad es que esta la se hace directa, no me acuerdo, no me acuerdo, raíz cúbica de x cuadrado más x, no, esto está chupando, esto es, x cuadrado más x más 1 elevado a menos 2 tercios, porque un tercio menos 1 es menos 2 tercios por la derivada de lo dentro que es 2x más 1. Esto serían 2x más 1 partido raíz cúbica de x cuadrado más x más 1 al cuadrado. Y listo.